Julio Urias y Manny Machado se volvieron a ver la cara nuevamente, y este lo castigó conectándole dos cuadrangulares. En un partido donde se enfrentaban los Ángeles Doyel y los padres de San Diego, el mexicano Julio Urias, como de costumbre, se le estaba luciendo con su gran picheo, hasta la tercera entrada cuando se topó con Manny Machado, quien le conectó un tremendo cuadrangular para empatar el partido a una carrera. Urias quedándose impactado, ya que en un partido anterior, Machado le había hecho lo mismo, pues el mexicano continuó con su gran labor monticular, dominando fuertemente a los padres de San Diego, pues para el picheo contrario no le iba muy bien, ya que los Doyel le habían logrado hacer cinco carreras hasta la quinta entrada, quedando como responsable de este el lanzador Black Snake, pues nuevamente en la sexta entrada Julio Urias y Manny Machado se veían la cara. Cuando este les realizó un fuerte lanzamiento a 92 millas por hora, el tercer avance no pensó dos veces en hacerle swing, enviando así la pelota hasta lo más profundo, logrando de esta manera su segundo honrón del partido, ambos en contra del lanzador, quien se quedó asombrado ya que este le había descifrado todos sus lanzamientos. En su rostro se podía leer la expresión de que ya no sabía cómo picharle. Este partido terminó ocho carreras por cuatro a favor de los Doyer, logrando así otra victoria más para el mexicano. ¡Suscríbete al canal!